Óscar Reducción Yo te extraño como un loco No te he vivido vida mía Aunque tú ya estés con otro Yo te pienso todavía Los momentos que pasamos Me los saco de mi mente Y vos algo especial que no se borra de repente Y no vas a olvidar Bueno, bueno Estoy en ese balón donde guardas aún Todos tus sentimientos y melancolía Si quisieras volver y regresar el tiempo Y sentir otra vez mis manos en tu cuerpo Todo era sencillo, todo era bonito Eramo muy felices a cada momento Y bueno a todas las chicas tóxicas de esta noche hermano Y bueno a todas las chicas tóxicas de esta noche Y bueno a todas las chicas tontas Impregnado en tu piel Que encuentro todavía Estoy en ese balón Donde guardas aún Todos tus sentimientos y melancolía Y quisieras volver, regresar el tiempo y sentir otra vez mis manos en tu cuerpo Todo antes de sí, todo era bonito, éramos muy felices a cada momento Adiós a las muchachas de los ojos tristes Y para todas las chicas hermosas en esta noche hermano Y los temas de grabación, los que se han posicionado todos los más escuchados de los gestores de Río Nara Vamos a cantar juntos en esta noche para la quinceañera Felicidades, a sus papás, a los padrinos, a la ciudad Familia Reina, gracias a todos los cordiales y a las amigas felicidades De una simple sonrisa, un poco de luz en sus ojos profundos Y si quieres reflejar algún pensamiento que alegre su mundo Hay tristeza en sus ojos, hablando y callando, bailando conmigo Una pena que llega a mi alma, me hace cariño Como el aire necesita verme, como al sol la necesito yo Una muchacha de los ojos tristes ha encontrado al fin una razón Para hacerle su mirada ría con mi beso y su gran amor Y como gritan las mujeres de San Luis Potosí, mi primo Y para todas las muchachas que nos son más tristes en esta noche La gente que nos acompaña de Michoacán, la gente de Guanajuato Mi hermano, bienvenido Los amigados de la quinceañera Y no te pongas triste, chiquitita Y ya llegaron tus retoños ¡Ale! En su nombre es Cano Olusco Ya quiero volver a encontrarme en el suelo Sus ojos de ator, por fin y poco a poco, olvidando las horas Yo pretendo saber, que extraña razón, hoy sus ojos no ríen Yo pretendo agarrar, con ternura y amor, ver sus ojos felices La muchacha de los ojos tristes, mi persona necesita amor Como el aire necesita verme, como el sol necesito yo La muchacha de los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Por fin, su mirada ría, con mil besos y su gran amor Y para las mujeres infieles, primo Esto lo se llama de grabación, se llama ¿Por qué le engañé, mi hermano? Para todas las chicas tóxicas de San Luis Potosí, mi hermana Arriba las mujeres guapas, hermanito Vamos a cantarla juntos, ¡ánimo! Ayer me puso el dedo, recuperarla no puedes Y ya le expliqué con manzanas Durante varias semanas, dice que no te interesa Aunque leía a mi princesa, ya me puso de rodillas Ya le pijé en las costillas para hacerla sonreír Pero se cierra en su mundo, aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo En ese instante comienza a llorar Otra vez de la mano me vuelve a soltar Pero pregunta por qué estoy aquí Solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienza a llorar Otra vez de la mano la vuelvo a tomar ¿Y por qué le engañaba, mi primo? Para las chicas hermosas y solteras de esa noche Ay, yo pide a reírle, vamos a los cordiales A mí la cabeza, todo es que el primo Aile Quiero ponerme a la orden Para arreglar el desorden Y ya me puso de rodillas Y ya le pijé en las costillas para hacerla sonreír Pero se cierra en su mundo, aunque le vuelva a insistir Dice que yo la confundo Y me pregunta por qué la engañé Y le contestó que ni yo lo sé En ese instante comienza a llorar Otra vez de la mano me vuelve a soltar Luego pregunta por qué estoy aquí Si solo quiere olvidarse de mí En ese instante comienza a llorar Otra vez de la mano la vuelvo a tomar La vuelvo a tomar La vuelvo a tomar Arriba las tóxicas Allá para todas las chicas guapas Se llama ¿Por qué le engañé? El tema de la muchacha, el tema del baúl Para la gente que lo está bailando Le enviamos el saludante cordial A los buenos amigos de Oscar Producciones Le enviamos saludantes cordiales Presente en los mejores eventos Hermanos, vamos a saludarle a la familia de la festejada Con mucho cariño para ellos A la familia Reina, familia Agabo Y en esa mil felicidades Después de haber escuchado al conjunto Río Grande En su primera participación Hermano, le enviamos un saludo Allá para todo el staff del conjunto Río También Primo Tavo Allá toda la raza que anda por allá en el escenario Les saludamos Chemita Toda mi gente por allá de Río Grande Zacatecas hermano Les saludamos con mucho cariño Comparito Vamos a presentarle De lo más nuevecito de grabaciones De los retoños de Río Este sencillo que se acaba de estrenar en este mes Los primeros de este mes Estrenó esta canción Este sencillo que nos encargamos Bastante A la gente que escucha la radio de Martín Díaz Que ya escuchamos a bastante gente Que escucha por allá la radio de Fresnillo Le encargamos que pida estas canciones hermano Este es lo más nuevecito Canciones para dedicar Arriba la raza enamorada Se llama Quiereme así Quiereme así Quiereme así Quiereme así Que más que estás contigo Tú cargas tan tu corazón No me dejes caer Te lo pido Ven y dame tu amor Quieres decir como te estoy queriendo Soy para ti nuestro ser eterno Vamos a perdernos juntos en algún momento Quieres decir porque la vida es una Soy para ti, de eso no hay duda alguna Desde vamos a volar hasta la luna Quieres decir chiquitita Como todas las chicas hermosas de esta noche Se llega a felicidad Prima Soy muy buena cosa Comparado contigo Aunque tú tengas todo Te hace falta estar conmigo A tu lado me siento Como andaré en las nubes Es algo imaginable No me bajes de tu nube Quiero hacer muchas gracias contigo Tú cantaste a tu corazón No me dejes caer, te lo pido Ven y dame tu amor Quieres decir como te estoy queriendo Soy para ti nuestro amor ser eterno Vamos a perdernos juntos en algún momento Quieres decir porque la vida es una Soy para ti Soy para ti, de eso no hay duda alguna Vente vamos a volar hasta la luna Vente vamos a volar hasta la luna Y para todos aquellos fracasados en el amor Se llaman las migajas Fuimos Y para la gente que les ha brilado Les saludamos Los homilados que les quisieron Tengo mucho cariño a sus papás Señor Luis Gerardo Señor Esposito Y ya no te voy a pedir Que me quieras un minuto El corazón se cansó Y siempre le hacen lo mismo Y yo nunca voy a esperar Las migajas de cariño Porque con tu validad Te habías echado al olvido Por eso digo Te voy a hablar sin rodear Son muchos morales Los que me he tragado Y yo ya no te quiero Y ya no te voy a rogar Y ya no te voy a pedir Que nos damos por la paz Y ya no voy a fastidiarte Con tantos abrazos Y con tantas trajes Que hablaban de ti Y ya no te voy a rogar Y ya no te voy a insistir Y buscaré la manera De hacerte feliz Y ya nunca voy a esperar Y ya nunca voy a sufrir Y ya no te voy a pedir Barrio de Jesús María Y que comenzó a pedir Por andar toreando un chivo De los más bravos de aquí Salva de Dios Pues saludí Que solo el cielo será testigo Allá hay ¡Galán! 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 Guau Me gusta vivir en lo alto Po' pasearle en la azotea Y invitarle al güey que te ama Que aquí está Quien lo torea Doyen la puerta Price Quiero decir Que solo el cielo será testigo Soy de puro sacanero Esa es de donde sacan el oro No me baño en agua sucia Ni me recuerdo en el lodo Maldita fuerza Por ti lo digo Que solo el cielo será testigo Un chivo pegó un repado Y en el viento se detuvo Hay chivos que tiene mamá Pero este es mi mamá Tuvo Esa es de donde sacan el oro Que solo el cielo será testigo Allí abrimos Se llama el chivo Allí las canciones Allí para la rosa que anda piseando La gente que anda echando cerveza por acá Le enviamos el saludote Mi primo Vamos a saludarle por acá A los vieras del corazón de Jesús Comparito Le enviamos el saludo Para toda la gente que nos acompaña Aquí en la parte de enfrente Muchachos Salucita la buena Gente que anda piseando Mi primo Allá le decimos Salucita para todos ustedes Ahorita le complacemos el antes y el después Mi amigo A la gente que lo quiere escuchar La gente que viene por allá de Dallas La gente de Mississippi También enviamos el saludo Raza de Guanajuato Mi primo La gente que viene de Guanajuato También enviamos el saludote cordial Para todos ellos compadres Toda la gente que viene Desde Guanajuato Mi primo Ándele compadre Pues vamos al centro de la pista Bailarle mi primo Esto se llama Patito patito Báilele Que se prende el cerro Mi primo Celebrio Dale Si vemos Vamos a la que le baila Raza de esta noche hermano Eso Baila A la familia Cabo Que nos acompaña De Michoacán Salón La familia Muñoz Que viene de Guanajuato A la familia Cabo A la familia Cabo De Michoacán Por los alento Por los alento Por los alento Baila De Michoacán Salón Y nos acompañe a las chicas hermosas Que vienen del Turia Montezuma Salón 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 Las chicas guapas De esa noche Báilele Música Salud 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 Se vienen los merequetengues ¡Bailamos eso! ¡Baila, baila, baila! 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 ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila A la gente que viene de la mina, hermano A la gente de Venado El doctor Ashling, compadre Le enviamos saludos Santarrito Venado, mi primo Le enviamos el saludo Ahorita le complacemos con eso de las grabaciones A ustedes con cariño San José El antes y el después para el primazo Romántica e insensable para las chicas enamoradas San José, mi querido mi primo Le enviamos el saludo, cordial gente que nos acompaña Mi primo, ay para toda la gente Que está solicitando canciones Va a venir pegadito con esto el antes y el después Para los buenos amigos que lo quieran escuchar Viene pegado con esto ¿Cuál? La rosa que viene de Cañada Grande también, hermano Le enviamos el saludo de cordial, primo Esto que encuentran en el canal de YouTube De los retoños de Río, hermano De los temas para pistear Levante la cerveza, diga saludcito a mi primo Se llama la entalladita, dice Vamos viciando en esta noche, compadre Roberto Budillo, te dice a Teodora Respeta el cariño, te traigo pistola La traigo con ocho tiros Y va con la dicatoria Pues ya está en coqueta, te va de cientita Y ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Si me estás pedida Y me arde la cara Que salgas vestida Con ropa entallada Todos los hombres te miro Y a mí no me cuadra nada Si tiempo es pedida Mis padres me han dado Estar en pedida Cuando me he cansado No pienso pasar la vida Como un viaje yo amargado Sacó la pistola Para amenazarla Pero la Teodora Le rebato el arma Con ella los ocho tiros Se los sepulto en el alma Que hoy la aprendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Tan entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita Ahí le va su canción, primo Y este es el antes y el después Con aquel que te quiere escuchar Esa noche Así me era un recuello Y pongan atención a esa ley, hermana Vamos a bailar, primo Donde bajarnos de novios Que de listones Que de mascar Ahora que estamos casados Que de moquetes Que de patadas Que de bandas Que de novios Que de piquitos Que de apretones Ahora que estamos casados Que maltratadas Que de patadas La vida que llevo Ya no la puedo aguantar La vida que llevo Que de tantas veces Que de madres Vas a salvar Bandas, bandas De novios Era una vida Llena de encanto Ahora que estamos casados Es un invierno Y ya no la aguanto Y arriba los borrachos De San Luis Potosí, primo Cuando andabamos de novios Lingo, lingo Cuantos abrazos Ahora que estamos casados No me rujan Los zapatos Cuando andabamos de novios Toda mi vida Era un juguete Ahora que estamos casados No me pude ir Con el paquete Con esta vida Que llevo Y ya no la puedo aguantar Una letra Tal vez es Que de madres Vas a salvar Hay que tomarlo en cuenta Los que se quieran Matrimoniar Luego mismo ver Los toros Que capotearlos En el corral Te abrió Para complacerle El tema del antes Y después A la gente Que le estaba solicitando El tema de la entalladita También hermano Vamos a complacer Con todas las canciones Están solicitando La presencia De la mamá De la quinceañera En la casa Por favor La mamá de la quinceañera Si nos escucha La están solicitando En la casa Para que vaya rápidamente Acá los buenos amigos Le estamos complaciendo Con todas las canciones Van a salir todos sus temas El tema de tu reflejo Que quieran escuchar También las chicas Ahorita vamos a programarle Tu reflejo A la gente Pueblo San Lencho Zacatecas Mi primo Allá le saludamos Toda la raza Que nos acompaña También de nuestro estado De Zacatecas Con cariño A la racita Dice Para Adriano Al cantarle Le enviamos el saludo cordial Para Adriano Con mucho cariño De parte de las chicas Con mucho respeto Allá el saludote Para la cuadra Cuadra los compas De Cañado Verde Ahí le estamos saludando A los compas De Cañado Verde También que nos están Acompañando Mi primo Adiel Y la raza De los conden Esta noche Compadre Puro Río Grande Zacatecas Claro que sí Hay gente que se reporta Por allá Desde Río Grande De Zacatecas Mi primo Les saludamos con cariño Primo Álvaro Véngase aquí Al centro Al centro del escenario Compadre Porque la raza Quiere ver Cómo suena ese acordeón Las chicas guapas Conocen esta canción Y queremos que nos ayuden A cantarla Todas las mujeres hermosas Y los caballeros Primo Hora de las canciones También que tienen Más reproducciones Ahí en Spotify Y en todas las plataformas Digitales Esto que han grabado Los retoños de Río Primito Oigan nomás Cómo suenan esas notas En ese acordeón Mi primo Se llama Si te pudiera mentir Que diré que aquí Todo va marchando Muy bien Pero no es así Esta casa es solo un pensamiento Que me habla de ti Y no es como el mismo viento Que viene hacia mí Entonces me duele Perder Un minuto más Sin poder entender Porque todo está Estas carnes oscuras Me asustan Y no me hacen bien Para hacer el sentido contrario A lo que nos viene El chico Todos se cantan a juntos Esta noche Dicen Que se escrae Eso que te escucha San Luis Potosí Al lugar que otra vez Siento tu mirada Que se escrae Que se escrae Los cambios En mí Siento si te gustarán Que imposible Dejarte De amar Es el grito De las mujeres No existe un fórmula Para no olvidarte Tú eres mi música Y mi mejor canción Sé que no hay un corazón Que siento lo mismo por ti Que este game lo regreses a mí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Enamorado Enamorado Enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amó? ¿Cómo decirle que te amó? Si me ha preguntado Le dije que no Le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ya a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo Olvidar el pasado Ya no te amé Y ya no te amé Y ya no te amé Cuarto, fuerte, chica Aún imposible Ya no te hagas Ni hagas más el amor Ya no Y arriba las tóxicas Benditas mujeres Y arriba las tóxicas Tú me sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías en mi enamorada Y luego te fuiste Y regresabas Y no me dijiste Y sin más nada Porque no se Pero fue así Así fue Y así la quiero yo Mi primo Romántica Insaciable Ahí para conocer A las chicas enamoradas Este es el tema De grabación De los retornos De Río Primo Continuamos Dele Me comenta a la gente Por ahí Que su forma de ser Me puede pedir Que nuestra relación Es como agua y aceite Y yo les digo Que hay algo de verdad Pero a mi corazón Nunca alguien más Lo había hecho sentir De esa forma incontrolable Cuando miro sus ojos Me pierdo en el tiempo Una vez es el dulce A veces tormento Se abraza mi cuerpo Grande de la gente Y me hace reír Y yo la quiero así Como Y esa fue Es una tica infantil Y un poco incontrolable Y yo la quiero así Y no me importa Que al amarla se me meten A su lado Fuego el mundo diferente Me importa Me importa Lo que pasa No me importa Nada más Y por todas las chicas Se enamoraron Si es más romántico Si es más romántico Si es más romántico Si es más romántico Y me hace reír Y me hace reír Y yo la quiero así Romántico Romántico Saciable Y me hace reír Y yo la quiero así Y un poco incontrolable Y yo la quiero así Y yo la quiero así Y no me importa Que al amarla se me meten A su lado Pago en un mundo diferente ¿Qué más puede importar si yo la quiero asistir? Si yo la quiero asistir ¿Qué más puede importar si yo la quiero asistir? A toda la raza Primo Para La raza de Cañada Grande, mi hermano Le enviamos el saludo A la gente que viene de Charcos también, compadre Le enviamos el saludo a todas las chicas guapas que vienen por allá El saludo para Juan Para Anastasio Que se encuentran en Houston Por allá saludos para toda la gente de Tierra Blanca Con Polca Redoba, mi primo Ahorita van a salir las Polcas A la raza que quiere ver las Polcas ¿Para quién? Para Carmen alias Coco Le enviamos el saludo cordial Ahí para toda la raza Que está acompañándonos en esta noche Primo Rosa Moctezuma Le saludamos con cariño Primo Revete y Santa Teresa Moctezuma Le enviamos el saludo Dime lo que piensas Ahorita va a salir para las chicas Ahorita que lo quieren escuchar Primo Levante el sombrero Levante la cerveza Compadre Vamos a bailar Así como por acá en San Luis Poducí son buenos para bailar Con los guapangotes Hermano Se viene el álbum de Fierros Diego En este momento Le presentamos los pierrotes mágicos De los retoños de Río La flautote y el saxofón Aquí al centro del escenario A mi prima Pues para zapatearle Que se prenda el cerro Revante la cerveza Y bailele Aquí vamos a todas las chicas Todos los caballeros hermanos Las chicas de Charcas ¡Bailarón! Aquí para los buenos amigos De la cuadra Aquí vamos a cuidar Especialmente para Hugo Con la canción del baúl Y el baúl Y el baúl Lo comprasemos ¡Bailarón! ¡Eso! Y las mujeres Como pangueras de esa noche ¡Eso! 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 Música ¡Ale, frío! Bonita le bailan la raza, las chicas guapas Mujeres guapas de sombrero que están bailando Las chicas borrachas de esta noche, los caballeros, primo Pues que se prenda el cerro, sáquenle polvadera ¡Báilele! Música La familia Galo de Michoacán, la familia Muñoz, siempre Guanajuato ¡Salud! Música Vamos a San Lorenzo, Río Grande, San Catecas, primo Por San Lencho ¡Y eso! ¡Ale, maravilloso! A la raza de San Antonio, la raza de Houston y gente de Mississippi, mi prima ¡Salud! ¡Salud! ¡Ale, maravilloso! ¡Ale, maravilloso! ¡Ale, maravilloso! Música ¡Buenos a todos en esta noche! ¡Y el que no aviente cerveza no es de San Luis Potosí, mi primo! ¡Ale, maravilloso! ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¡Buenos a todos! ¡Ale, maravilloso! ¡Listo! ¡El río! ¡Vale! ¡El mar a los papás de la quinceañera! ¡Salud! Para el señor Luis Gerardo Reina, la señora Irene Reina ¡Vamos, salud! ¡Vengan esa felicidad! ¡Ándale! ¡Vengan esa felicidad! ¡Uh! ¡Salud! ¡Así mero mi retoño! ¡Vengan esa felicidad! ¡Vengan! ¡V especial! ¡Vengan! La chica guapa de Charcas que le baila Yo se cansaron Que bonito que le baila a toda la gente hermosa Primo, a la chica guapa, a los caballeros A la quinceañera, a sus papás, la gente que viene de Guanajuato Raza, Michoacán, le enviamos el saludo La gente de Phoenix, Arizona Gente por allá de San Antonio, la gente de Texas Compañe, pues suena esa flautota Y ese saxofón dice Primo, a la chica guapa, a los caballeros Y eso ¡A la chica guapa, a los caballeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!